Una madre tuvo que viajar por salud y sus hijos se quedaron al cuidado del papá y del tío. ¿Qué pasó? Lamentablemente, la niña de 4 años y su hijo de 13 años denunciaron que ambos abusaron de ellos. Hoy, por SIACA, el caso de los presuntos violadores de Tacna que podrían quedar libres en pocos días. La madre de las víctimas, a quien llamaremos Ana para proteger su identidad, denuncia en que José Carlos Yanquipari, el padre, y Miguel Ángel Yanquipari, el tío de las víctimas, abusaron sexualmente de sus hijos cuando ella recibía tratamiento médico en Arequipa. Un año después, a orden del Ministerio del Interior, son puestos en la lista de los más buscados y fueron finalmente detenidos. Actualmente, el juicio continúa y la prisión preventiva para el tío vence este 28 de febrero y para el padre, el 13 de marzo. En manos del juez Rolando Sevincha, se encuentra la sentencia de estos presuntos violadores. Por SIACA, durante el proceso, el abogado Ember Cruz, uno de los defensores de los presuntos agresores, volvió a pedir el testimonio de los menores, revictimizándolos al hacerles recordar la agresión sexual que vivieron. Sumado a esto, que no tuvieron apoyo psicológico ni legal por parte del Centro de Emergencias Mujer. Todo esto sin contar la lentitud de la justicia. Exijo al Poder Judicial, al juzgado colegiado penal de Tauna, a los jueces que están llevando el proceso del juicio oral, celeridad, que dicten una sentencia ya, tienen todas las pruebas en sus manos. Las principales víctimas tienen una secuela y traumas psicológicos que requieren detención especializada. El ahora adolescente de 17 años desarrolló un trastorno depresivo con intento de suicidio y la menor, de 7 años, tiene miedo constante y desarrolló una dependencia extrema hacia su mamá. Lamentablemente mis hijos están dañados y es fantástico, lo voy a reparar, así le den la perpetua, la muerte, nada, porque mis hijos están dañados, mis hijos están mal y por eso es mi lucha, por justicia. Además, la señora Ana está afrontando todo este proceso sola, ha tenido que enfrentar la pandemia y ya no cuenta con el dinero suficiente para continuar con el juicio, más los tratamientos psicológicos de sus hijos. Así como los hijos de Ana, en los últimos 3 años se han registrado más de 44.700 casos de violencia sexual en nuestro país. Por favor, comparte este video para que la lucha de esta madre y sus hijos obtenga justicia. Y cuéntanos, ¿conoces casos similares? Recuerda que puedes llamar a la línea 100 para reportarlo o acercarte al Centro de Emergencias Mujer de tu distrito. ¡Nos vemos!